¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Novar Chimena de Contra Supervideoblog. El día de hoy estamos en la ciudad de Guanajuato, en el Festival Internacional Cervantino. Vamos a ver ahí a conocer mucha gente y pues ver qué espectáculos hay. ¡Suscríbete al canal! 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 y nada más, vean cómo está el ambiente aquí en el Pípila no 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 el coco no el coco no 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 el coco no el coco no vamos a bailar, payaso de rodeo ¡Vamos! ¡Rodeo masivo! Panda, la neta no sé si me veo, pero la neta en el Cervantino de noche y de día es completamente diferente si no, como éches de esto y ya bailamos payaso de rodeo masivo toda la pingüipari desde aquí, desde el Pípila y sigo muestra Yoko la Babilonia está pesado con helado se está de alguna burbuja mexicana Bandita hemos llegado a un lugar donde se aprecia un poquito mejor lo que es toda la ciudad y por todos lados en la ciudad se escucha música y mucho ambiente vamos a investigar a ver qué actividades diversas hay por los diferentes lares de la ciudad entonces vamos a darnos una vuelta bandita venimos descendiendo del Pípila por un camino que está muy, muy oscuro y huele mucho a orines pero para que sea más chido, más tétrico vamos a poner la cámara de visión nocturna una aplicación ahí que descargue para que... vamos a cambiarle un poquito la trama las, 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 las las, 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 las La la la, la la la, la la la, la 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 la, la la, la la la, la 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 la, la la, la la la, la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cerca de aquí hay una casa embrujada que está aquí al ladito Vamos a iluminar un poco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!